No te lleva con Bulova, ¿qué pasó ahí? ¿Eso es musical? Tampoco, es como la palomería a los menores que le ha hecho, mentira En son de buscar su oportunidad Yo personalmente lo conocí en las redes sociales Siempre lo veo activo, siempre está ahí Y tiene muchas cosas que contarnos Yo personalmente le voy a pedir a él, como se lo merece Que se presente él mismo, para recibirlo con un aplauso ¿Es de él mismo, líder? ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí, aquí, en el puche de la calle Repito otra vez, repito otra vez, el nombre es suyo y presente usted Usted de aquí, déle, miren, esa es su cámara, déle ahí No, todo frío, mi gente, que es el puche de la calle Venimos rompiendo de hace pila Pero ahora mismo estamos trabajando en la pegada 32 años y la vuelta Ya ustedes saben Le doy el aplauso, ¿qué pasó con los muchachos? Este es un programa orgánico Exacto, esto es tranquilo Nosotros, nosotros, la gente como tú Que vemos el trabajo que está haciendo Y que vamos a decirte que vamos a hacerte un chismas ahorita Tú estás pegado ya Porque te subió uno de la gente DJ más duro de aquí del país Después de Adonis Si me equivoco, ustedes me Es duro, es duro Ustedes me contradicen esa parte ¿Hola? No, ya está adelante ya Claro, no, ya, no, que ya salió Se está trabajando en verdad Háblanos de tus inicios Sabemos que eres de Villa María Presentando el blog Cuéntanos, ¿cómo te pone la música? Oh manito, yo vengo cantando de los doce, tú sabes Escribiendo Y ya profesionalmente Profesionalmente Ya desde el 2015 Grabo lo que es mi primer Tema musical, tú sabes Sí, estaba anochequerado en YouTube Tiene varios temas ahí Durísimos Entonces de ahí Después de ahí Tienen 15 años Desde el 2015 Entraste a la música ya profesionalmente Ya lo que es profesionalmente Lo que es grabadera Con un video profesional, tú sabes Sí ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Qué live? Oh, eso es de escuela Los menores Yo me llamo Kevin Ese es mi nombre Entonces en Facebook Tú sabes, paginita y vaina No, no cogía pile live No, no Me lo abre bien Aunque la iba acá Uh, ya se quedó el nombre Y el teddy de oso El teddy, el peluche Tú sabes, con el peluche La vaina Es la menor No, porque tú sabes Que anda siempre Uh, bien Tú sabes Cuéntanos 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 el proceso De los temas Que tú has grabado Tiene un tema Que está Tiene varios temas En el canal de YouTube Sí, tengo un par de temas Tengo uno que es de la mano de OG La verdadera nota La verdadera nota Que se llama Fuma Fuma Tiene ya lo que es Alrededor de 35 mil views Sí, sí Y estamos trabajando Para la calle Es un álbum que tiré De la mano del Mimo Y varios productores Lo que es Agua Almuba Imperio Records Imperio Records Que es muy duro Los temas tuyos son dembow Ahora mismo estoy enfocado En el dembow Pero yo soy rapero Tú sabes Ok, ya Ahora ese mismo Que tú dices imperio El pelo Le doy al pelo Al pelo Al pelo Al pelo Al pelo Pero tú ya te vas a coger Una enfermedad Si te da el pelo Tú estás motivando A los tigres Que le den al pelo ¿Cómo la apuesta? Tú sabes que son mujeres Antes no son mujeres Eso es bobo Eso es bobo Rochi se jodió Por una menor Pero ahí te cree Que se jode Por dar al pelo Ahí va tú a mencionar No menciona a Rochi Es que hay diferentes Formas de joder ese No, hombre Espérate Porque él no está dando El menor Él está hablando Que le dio al pelo No, no Yo estoy hablando Que hay diferentes Formas de joder ese Concha Usted puede joder Dando al pelo también No, pero dime tú Entonces Ese ahí Corrió bien ese Que tiene 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 15 mil ¿Tú lo has invertido? O eso es orgánico Eso es orgánico ¿Seguro? Eso es orgánico Eso es los barrios La gente apoya Tú sabes A nivel de Instagram A nivel de páginas Las citaciones Tú sabes Yo la tengo Ese fue tu primer dembow Me imagino yo Ese fue ¿Ese fue uno de los primeros? Ese fue uno de los primeros Uno de primeros De ahí porque tengo jovencita En la mano de Jaguar Mugo Así Corrió 45 mil Yo era rapero Y ese fue mi primer dembow Entonces a la gente Le gustó más el dembow En el radio Vean que ellos Los que cogieron 500 Y ellos mierda Y hago mi primer dembow Es que ahora lo que quieren Es dembow Dembow Pipla, pipla En la calle No, pero Dame Una realidad Una realidad Porque cuando tú Tengo una discoteca Un bote Tú estás cabecando Un radio Y más Que el mundo Está muy moderno Y la gente Está muy activa Háblame de La Chapona Ese también fue El segundo ¿Por qué Te tiraste eso? Ese fue el segundo Pero ese fue La mano de Maggi Que me lo hizo Un productor de allá De Villa Meya Muy duro Él en verdad Tú sabes que yo Personalmente Soy amigo tuyo Pero Siempre hay gente Que me tira En las redes sociales No, que Fulano trató Pero Fulano hizo Me mencionaron un caso Y tú me vas a disculpar Pero yo creo que Tú me des una respuesta No sé si Porque no te lo dices Saber Fuera de Fuera del Pero lo vamos a dejar ahí No, pues tú me puedes decir Si también el cáncer Yo te puedo dar luz Si no te vas a decir Que tú sabes Ya, la parita ¿Tú tuviste una colaboración Con ellos o algo ¿Qué fue? Con la parita Con Cine Con Cine y la parita Sí Ya vale Tú Ya de 32 Pero está todo bien ahí No hay problema Está todo frío ahí En mi cabeza sí Yo creo que está Todo frío Está todo frío ahí Que tú sepas No hay nada Bueno, pues ahí está La duda Señores No, pero espera Tú sabes Yo subo Yo subo tu foto Y es una página La gente tira Porque tú siempre Oye, la gente va a hablar mal Si me ven a mí por ahí Una vaina No me subió No que estoy diciendo Que ella te habló mal Sino que me hicieron un comentario Tampoco fue ella Bueno, a preguntarle en vivo Para que esa gente Que esté preguntando Se le quita la duda No, conmigo no va a nada No sé El hombre está abierto No me voy a hablar Claro El hombre está abierto Veo que estamos viendo un tema Que está muy duro Que lo subió el perro La calle La calle se va a pegar En el nombre de Dios 32 años y la vuelta Mi gente El Teddy se va a estar diciendo ahora Ya ¿Cómo tú Ejemplo, dices Vas a sacar este tema Porque es este tema Que yo lo voy a aprender No, porque tú sabes Que la gente Lo que le gusta Que le hablen de la calle Claro, claro Yo lo que monto en mi disco Es la realidad Yo no te voy a montar Ni que de asesinato Y de banda Yo no soy asesino Ni nada de eso Ni robo tampoco Yo lo que tú sabes Me gusta la vida La vida La vuelta El dominicano Al fin Tú sabes Y las colaboraciones ¿No has tenido contacto tú Con algún artista De los que están Tú sabes Tengo par guardado Tengo par guardado Tengo par de vainas guardadas Con los menores Que están aquí Tira tu nombrecito ahí Sin un pecado Tengo un tema también ¿De quién? Dámelo Tira tu nombrecito ahí Sin un pecado De quién está por ahí En que se pueda dar Son vainas que están guardadas Están guardadas Eso se sale Al paso Que van saliendo Al paso que van saliendo Cuéntanos De lo artista De Villamaría Que tú digas Bueno mira Ese tató Ese no Ese sí Ese sí Veo que tú Como que No te llevas Con buloba ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que? No es que no me llevo Porque en lo personal La mierda Me ha hecho Dique nadie ¿Eso es musical? Tampoco Es como La palomaría A los menores Que le ha hecho ¿Me entiendes? Ah ok Ah para ti Tú has cogido la demanda La forma de él Yo nunca le he comentado Ni nadie Ok 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 Pero a los menores Que yo he visto Tú sabes Lo que uno ve Que hace Que él dice Que apoya Y yo nunca he visto El apoyo Si porque hay mucha gente Yo apoyo y apoyo Pero de boca Exacto De boca Que no Y ahora me dice una cosa Que tú le dices Que tú le dices a ellos El manejo de él Es que no te gusta En ese sentido Y lo del entorno De él también Ok ya Señores Fuerte declaración En el calentón de Rera La gente dice No porque No no Estamos en el mismo caso De buloba Que los que están pegados Tú le pregúntas Lleva un proyecto Si yo voy a apoyar Pero te dicen por atrás Mira Tienen que sacar La dieta La bar Si Yo digo Pero loco Pero tú estás apoyando No apoyando Que tú sabes que lo que estás apoyando Oye es que ningún Oye ningún talento Ningún artista que esté pegado Va a querer que le pasen por arriba Señores No hay gente que bregan de corazón Pero Si pero 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 Yo tengo un tema ahí con el boca Y un tema con el pan Y esa gente bregan de corazón Tú no bregas paloma Que no fue Que dije que lo que estoy matando ¿Me entiendes? El mismo John Gatti Me ha dado el apoyo también Soy pana de bravo También Que en cualquier momento Podemos hacer algo ¿Me entiendes? Claro 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 No No como él Que por ejemplo Hay unos menores de allá De Villa María Te dicen las más Y los menores Cuando él estaba guerreando Con Roche Y dejó a bombón Y esos temas Y que él estaba de allá Y con Él hizo un tema Con esos menores Y lo tumbó Porque él dijo Que los menores No le estaban dando Como el rater El video Y le dijo a los menores Que fue por promoción ¿Me entiendes? Ya Ni lo llegó a subir Eso es palomería Eso no es bacanería No es nada Porque ya cuando tú te pegues Él lo subió y de todo Pero lo que no es todo Ahí no había intención De ayudar Él sintió la presión Del loco fue Con el loco tú sabes Yo creo Yo creo que El que buloba Buloba está ya un poco viejito Ya buloba ya De poner un par de menores De su mismo bloque Y pegarlo todo Buloba no está subiendo Yo tampoco ya Yo no iba a buloba casi Con 40 pedo Bueno Fuerte declaraciones Que no dije yo Bueno ¿Qué viene ahora Después de nuevos temas? ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú puedes recibir De la gente Desde tu bloque? Ahora mismo Le damos a la gente Con lo que cae En verdad Le damos a da full Con ese proyecto La mano de Dios Tengo uno guardado también Que viene el pegote La mano de Jaguar Muga Que va a hacer video Que va a hacer revelación De años Con Dios mediante Estamos trabajando Para eso En verdad Entonces el álbum Que tú Me dice que lanzaste ya ¿Cuántas canciones compone? ¿Tuviste colaboraciones? En verdad Tuve unos problemas Con algunos compañeros Que salieron en el álbum Pero son de 12 canciones En verdad Pero ahora mismo Van a hacer su vida Tú sabes que eso está Muy bien Te felicito De verdad Que tú hagas Sacado Que es el único nuevo talento Que es un álbum Exactamente Para que tú quieras Porque hay muchos talentos Que además se enfocan En grabar En grabar Y no son una preparación musical Exacto Tira una canción Una canción y ya Y se se metió Pero tú Tú estás llegando preparado Para la pegada Eso es lo que te digo Yo conecto un tema Dios me da la oportunidad Tú sabes que están ahí Y todo es Claro de una vez Porque ya tú lo tienes preparado Claro Claro Yo te digo Entonces en ese álbum No hay colaboración Sino tú ya sola toda ¿En el álbum? Sí No, solo que te digo Hay un par de colaboraciones Ah, par de colaboraciones Ok Dos, tres Dos, tres Que es falsión Pero Sí, la vamos La vamos La vamos Vamos a estar pasando por aquí Para que nos le envíen No, gracias Gracias a ustedes Los neutrales En verdad No le buscate el tema Ponle el tema Ponle el tema Ponle el tema ahí Pónselo en pantalla Que se va aquí atrás La calle La calle está prendida La calle La calle, la calle La calle, la calle La calle La calle Es el más reciente Cuando tú ¿En qué tú pensaste Cuando tú Querías formar El álbum? Por ejemplo Tú personalmente Te llevaste de un agente Yo me senté Como UG Con mi productor Ah, con un productor Oye Es que Ok Sí, yo lo vi Sí, por aquí Hay que presentar tu tigre Bueno Ahora mismo La calle está apagada En verdad Hay que soltar Un par de dembow Que nada más veo Que son dos o tres Que están conectando Porque nadie sabe Si uno Un tema de eso Pueda conectar En vez de soltarle uno Vamos a soltarle Un álbum Para ver cuál le gusta Más la gente Entonces El que más le guste Entonces Trabajamos Ya, no Está bien Eso está bien Yo te felicito Esperemos que Que siga Creando Y veo que tiene un equipo fuerte Presenta el equipo tuyo Que está aquí Sí, 32 Amnus Y aquí varios artistas también Que están a él Tengo un disco de la 30 Tengo un disco con el de la 30 Que está muy duro Él también, claro El MV también es artista De la compañera Que no estoy Está bien Tiene la puerta abierta Tiene todo Para acá Claro Cuando usted me escriba Usted me dice Que yo no esté aquí El frente Van a ver gente Que yo guarde Eso del álbum Es una jugada inteligente Claro Cuando tú tiras Una sola canción Tú tienes El 100% de chance De pegarte Nada más con esa canción Que si fallaste Ya bajó a cero Ahora, por ejemplo Si tú tiras 10 canciones Tú tienes un 100% Dividido en 10% A cada una No, que puedo durar también Tienes más chance Puedo durar también Hasta X tiempo Trabajando esos discos Porque son muchos Exacto Si tú tiras un disco Tú sabes que si no haces esto Ya tú tienes que soltarle otro Le estás dando emociones a la gente Exacto No, nada más Escuché un disco Y ya no me gustó Hay un álbum Vamos a ver Algunos Algunos me tienen que gustar Del álbum ¿Verdad? Hay emociones para la gente Hay más posibilidades De que se pegue Claro Es una jugada inteligente ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú ves? Ejemplo Tú que sabes Que vive en un bloque Prendido Donde tú sabes que Más o menos Más o menos Más o menos Nos hemos aprendido en la música La música Aprendido en la música Para ti ¿Cómo tú ves la competencia? ¿Tú entiendes que Que tú va a entrar Está entrando Mira, yo te voy a decir Los artistas no pueden ver esto Como competencia Porque es que Para patirientes Hay cepillos ¿Me entiendes? Nadie puede ver esto Como competencia Porque todo el mundo Quiere comer Tú no puedes tener egoísmo Mira, 37 Anda de bocado Con el loco Y ya tú sabes ¿Entiendes? Eso se ve mal Se ve mal Es un artista Vamos pegadico Vamos a trabajar Que tú es música La gente lo que quiere Es disfrutar Ya, tú no estás Conectando con el público Siéntate Y máquina Mierda Estoy falseando aquí Déjame yo ver Lo que voy a hacer Ya tú sabes Ya que tú mencionas El tema que tú vas a mencionar El tema de 37 ¿Tú crees que está mal Que le tire el alfano? Está mal ¿Tú no crees Si fue Roche Que lo mandó Mira, tiene que Aunque me mande A mí me pueden mandar Y está el encargado mío Él me puede decir ¿Qué me dice? Yo es Roche tranquilo Y tú ha hablado de mí Ya ahora Pero te estoy diciendo Porque tú sabes Que está en el bloque 37 Mira, yo mismo No me puedo forzar Con esa gente Porque yo no estoy pegado Me voy a ver como un loco ¿Me entiendes? Es lo mismo Él no puede forzar No, y que lo que van a decir Que quiere buscar sonido Pero que eso es lo que está buscando él Eso que está buscando Las redes sociales Muchas páginas Apoyan eso Eso es un mal sonido Porque ya eso es un día Pero hay gente que lo critica Y dicen Eso es un día Eso ya no sé Esa noticia va a pasar Porque hay más noticia Claro Entonces tú quedas Como un ridículo En las redes Dicen Estos locos Este es lo que está buscando sonido Con fulano Cuando tú te pegas Como él se pegó Baja La baile La bú Todo el mundo le aceptó Porque es una bacanería Con música Representando con música No di que es un chisme Que eso no está Y que ya no se dedique a los foques Que hay que dar contenido ¿Qué es contenido? Vamos a la música La música Música Tú no puedes dar una opinión Del tema de Rochi De la perversa En estos momentos Que tú como artista Que estás ya encaminando a usted ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué tú le puedes dar un consejo? ¿Qué tú puedes decir a los talentos que vienen acá? Como que chipeate Hay chipeate ¿Cómo que la perversa? Como yo te he mencionado la perversa Tú dijiste la perversa Oye, ahora por tu tanto ¿De verdad? Cuidado, te vas tú pensando en la perversa Yo no te voy a enseñar Yo lo agradezco Porque esos temas son muy Esos temas son muy delicados, manito Que la gente como que no le llega Por ejemplo Los papás de la demente Están ahí mismo en la victoria Y los familiares del otro bando también ¿Entiendes? La gente tiene Que tener conciencia Y saber lo que es opinar Porque Se puede darme una más tarde ¿Entiendes? Si esa gente no se compagina Pues es un vado, manito En verdad No es mejor no opinar sobre ese tema Hálame de música Ya Bueno, señores No, tú sabes que nosotros Estamos más que complacidos Que tú nos visites Al Calentón de Herrera Esperemos que Que vuelva pronto Cuando tenga Tu proyecto La gente tuya Que tú entiendas Que pueden venir Tú me dices a mí Me escribes Claro, claro Yo transmito Los jueves Porque cada quien Tiene que hacer su diligencia Yo mismo Claro, claro, claro Tienen la puerta abierta Siempre Nosotros manejamos con una agenda Siempre Para estos días Siempre invitamos a otro invitado Siempre tiene que decir con tiempo Ya para este Esta semana que viene No te voy a decir Que sí Pero para la otra Pero para la otra puede contar Con un espacio Con un apoyo Con un espacio Para el programa Yo voy a decir algo El loco Se va a posicionar A neutral Va a dar fiebre Mi gente Ustedes van a ver Que con Dios mediante Porque está trabajando Tú el que está trabajando Puede lograr Ahora Está cortado No, no No, no No Lo que va a conseguir Es sábana Tú sabes que tengo Varia gente ya Tú sabes Espera Quiero que nos Le dé un consejo A la juventud Termine con un verso Si quieres que te pongamos Una pitiga A la juventud A los talentos Tú como joven A nivel de joven ¿Cómo tú entiendes? Dependimiento Yo soy de los que piensas Que un pobre No le puede dar un consejo A nivel de cuarto Pero le puedo decir Que la disciplina En verdad Influye mucho Andamos otra De la diligencia No se lleven Que ustedes ven a fulano Y que no Que hay que aprender Que a eso Lo que da la musa No se lleven de eso Mi gente Si usted duro De verdad Usted va a romper Como usted puede Porque yo soy orgánico A mí no me hablen Ni de beber Ni de fumadera Ni nada Yo soy lo que la gente Está pidiendo En verdad El orgánico Que rompe de verdad Y como tú dices Pon la pista Pon la pista Pon la pista Más o menos Está bien Ese consejo Tú dijiste El emprendimiento Que tú tienes Que negocio Te dediques Que hace Que Ahora mismo Estoy dando música Antes estaba trabajando Pero ya estamos enfocados Estoy en la mano De 32 Music Estoy firmado con ellos Y estamos dándole música A la gente Ahora mismo Ok No, eso está bien Eso está bien Nosotros Como te dije Me disculpa Que me veas Así un poco tenso Tú sabes Realmente 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 estoy No está el calentón Aquí Aquí está una parte Pero no realmente Porque uno a veces Se enfoca mucho En algo Y cuando llega el momento Que las personas Fallan Te quedan mal Porque a uno Queda mal también Y la gente Y la gente dice No, que eso no es una no Para llevar una comunicación Como esta Para uno Para salir al medio Claro, claro Uno tiene que prepararse Visionar argumentos Para poder quedar bien Y no fallar Ahí estamos buscando la pista Vamos ahí A demostrar Que lo que Con Villamarino Ahí que la prenda feo Para darle La verdadera nota Detrúyelo Ese es el loga del loco Más neutral Más neutral Más neutral Estamos en vivo Poder decir cualquier cosa Las mujeres ¿Qué es lo que La mamichura? No, yo tengo Mi mujer Una sola chica Tengo mi niña también Que por ella Que tome Tú eres un padre de familia Un padre de familia No, está bien No, está bien No, por ahí no hay problema Tranquilo Porque no hay cual Y cuando comienzan a llegar Entonces No, cuando comienzan a llegar Para la loca Ponte claro ahora Ponte claro ahora Ponte claro ahora Bueno, señores Calentón de Herrera Señores Recibiendo a la gente De Villamaría La gente que está Prendiendo las redes sociales De tus redes sociales Y ahí creo que Ustedes me pueden seguir En Instagram Como KelaiteriRD 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 Yeah Soy un demente Cada vez que monto vos Se lo hago Pa' fundir gente Sean conscientes Que la para aquí Se siente Que no es de pantomima Ni le está superficiente Esto es rap pura yeka Pa' los que la grip y queman Pa' los bajos Los motores Que te arrancan la cartera Pa' los que te dicen Ya de veras Yo te mato si no entregas Pa' los canses Que te la trafican Hasta en cafetera Cojal la acera Que se armó la balacera El menor Se fue soltando Cuando empuñó la banquera Funde de biela Que la galleta candela Menores que se te plantan Hasta con una tijera Soy la nueva era El peluche de la yeka Es que con el ra en alta Está llevando la bandera Repeto a la vieja escuela Y lo que están a traer Es verdad que por un delito 30 están pagando su condena Haciendo jefa Onde que no trae no venta Para buen 30 Se te aplica Y para la compraventa Puta loco Compila de vaina Aplausos, aplausos, aplausos Señores Muchas gracias Que por venir La tendencia del juego El peluche de la calle Mi gente La yeka Hola gente mía La gente Villamé La gente Villamaría Villagrícola en la casa también Ya ustedes saben El peluche 32 Music Dile que tengan tipo Con el carretón de herrera Que suscriban Y que tienen la puerta abierta aquí Suscríbanse la carretón de herrera Y la neutral FM Ya ustedes saben Gracias por venir Estamos activos Gracias a ustedes Manito Vamos a la pausa